A ti, llevando mis ojos, a ti, a mi casa en el cielo, a ti, llevando mis ojos, porque el sueño es tu misericordia. El rito de la imposición de ceniza marca el inicio de la cuaresma, periodo de 40 días en los que los católicos se preparan para celebrar la Pascua, la mayor celebración entre los cristianos. En los últimos años la iglesia ha adaptado diferentes modificaciones a este rito. Actualmente hay ministros que apoyan a los sacerdotes a imponer la ceniza, o incluso se permite que los creyentes se signen a ellos mismos o la lleven a sus familiares. A diferencia de otras celebraciones litúrgicas como la Navidad, la cuaresma es móvil, por ello no siempre coincide en la misma fecha, sin embargo siempre inicia en día miércoles, seis semanas antes de la celebración de la Pascua. En la parroquia de San Francisco de Asís, este rito se llevó a cabo en horas de la mañana y de la tarde, donde los creyentes participaron en una celebración. Para finalizar con la imposición de la ceniza, al momento de signarse repetían la frase «Me arrepiento y creo en el Evangelio que me pide vivir la misericordia». En el marco del miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma, la fe católica lo contempla como un día de ayuno y el inicio de la vigilia, que entre otras acciones consiste en que cada viernes como signo de abstinencia se evita el consumo de carnes rojas. Al evitar el consumo de la carne roja, los productos marinos son alternativas en la dieta de los creyentes y no tan creyentes durante estas fechas. Ante dicha situación realizamos un recorrido con comerciantes que se dedican a la venta de productos del mar, donde los precios se han mantenido similares sin incremento considerable. Los clientes nos visitan, porque en el plente vivemos, no tenemos plente, pues no. En el plente vivemos, ya que hay muchas ganas, no nos queda otra. Ya venemos, hay mojarra, bagre, carales, ceviche, poquito camarón, hay poquito de todo. ¿Y cómo ha sido la venta hoy? Este, ha estado así tranquilona, pero de todos, no hay que quejarnos. ¿Qué es lo que más le compra la gente? Este, la mojarra y el ceviche y el tilete, es lo que más se nos vende. ¿Es lo que más se vende? Sí, es lo que más se nos vende. ¿Los precios? Los precios, pues, subieron un poquito, unos 5 pesos. ¿Al año pasado? ¿Comparación, verdad? Casi la misma, igual que el año pasado. Sí, los pesos tenemos los mismos. Qué bueno. Unos 5 pesos, estamos ahí bajando y subiendo, pero ahí estamos. Gracias.